Es tiempo de la información para empezar el día jueves 25 de mayo con Meganoticias Nogales. Aseguran vivienda abandonada donde se encontraron vehículos con reporte de robo. Baja afluencia de migrantes en albergue San Juan Bosco. Concluirá el sábado jornada de vacunación de mascotas. Detienen a personas de Estados Unidos por invadir vivienda. Tecnológico de Nogales anuncia nueva ingeniería para el próximo ciclo escolar. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales.